La prelatura de Huautla es una región que se desprendió de la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, y fue erigida canónicamente como iglesia particular por mandato de su santidad el Papa Pablo VI, el 1 de mayo de 1973, decretando que la sede se estableciera en la ciudad de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Son 19 municipios y tres etnias, los hermanos mixtecos, los hermanos náhuatl y nosotros los mazatecos y estos pueblos pues fueron encomendados precisamente a los padres josefinos en el 1972 y ya en el 1973, 1 de mayo, fue precisamente recibido el primer obispo, Monseñor Hermenegildo Ramírez Sánchez. Monseñor Hermenegildo Ramírez Sánchez, misionero josefino, fue nombrado primer obispo de la prelatura de Huautla, tomando posesión el 1 de mayo de 1973 y posteriormente el 19 de marzo de 1975 fue consagrado obispo. Él llegó precisamente el 1 de mayo de 1973 y claro cuando llegó pues él no sabía nada de esta población porque se domina precisamente el idioma mazateco y pues él pues algunas ocasiones nos platicaba que enseña o escuchaba y no había quien les ayudara a transmitir el mensaje de salvación y por lo tanto aprovechó él a platicar con los sacerdotes, hacer planes precisamente o programas para ir acercando a las personas que asisten a la iglesia, por ejemplo los rezanderos, los que llevan a sepultar a los muertos, a rezar y también aprovechaba a las personas que sabían cantar. Estos primeros años de la prelatura de Huautla fueron encomendados a la cura pastoral de los padres misioneros josefinos de donde procedía también su nuevo obispo y se integraban a la presencia que ya tenían las misioneras josefinas, ya que ellas evangelizaban estas tierras desde el año 1962. Monseñor El Melito duró 35 años aquí en la Sierra Mazateca y él pues como les platicaba él ciertamente decía, yo no sabía nada si me iba a enviar en esta Sierra Mazateca, pero él vino con mucha disposición, con mucha entrega, cuando se dice, cuando hablamos de que abre brecha, abre brecha en ese sentido de que fue él pues visitando todas las comunidades, a veces caminando, a veces en bestia y pues él tuvo mucha cercanía con la gente, cercanía con mucha gente que él iba a las comunidades donde les pedía y las primeras visitas pues era conocerlo, conocerlo a todas las sierras de Mazateca y pues él con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo dando una sonrisa de alegría para toda la gente, entonces pues la gente se sentía muy contento hasta que él entendía por qué le decía padre obispo en Mazateco, dinamíngasco, dinamí obispo, entonces él ya cuando entendió eso ya como que se sentía ya más familia con las mismas personas, entonces él pues de esa manera pues él anduvo visitando visitando todas las comunidades, celebrando, confesando, haciendo los sacramentos de la primera comunión y confirmaciones, de esa manera él fue su entrega total. La entrega generosa de estos primeros misioneros y su valioso testimonio fueron sentando en las bases espirituales y humanas para el desarrollo y madurez de esta prelatura, conformada ahora sacerdotes diosesanos, de los cuales en un número considerable son procedentes de otras diócesis. Aquí al ser prelatura de Huautla, encomendada a los misioneros josefinos, pues tenía escaso uno o dos sacerdotes diosesanos y pues Dios nos iluminó y tuvimos la gracia de que fuéramos recibidos en ese tiempo por el obispo misionero josefino, don Hermenegildo Ramírez Sánchez. Nos recibió como en este caso seminarista ya de cuarto de teología, tuvimos un tiempo que le llamó y le seguimos llamando para muchos hermanos que a la fecha siguen teniendo esa opción de venir a servir en esta zona, de inserción, de conocer la zona. Y ahí empieza pues esta historia de reafirmar mi vocación, mi deseo de servir, pues el Señor nos cambia los planes. Originalmente pues yo dije, bueno, soy de Tehuacán, de las dioses, pues como que era así mi primer sueño, pero pues el Señor quiso así, por estas situaciones que yo esté hasta la fecha en este lugar. Es muy significativo para la prelatura de Huautla que en años recientes y como fruto de su madurez cristiana se estén ordenando sacerdotes nativos de las culturas mazateca y náhuatl, para atender pastoralmente a una población en 95% indígena, que apenas rebasa los 100 mil habitantes residentes, ya que casi el 50% ha emigrado temporal o definitivamente, principalmente a las grandes ciudades de la patria mexicana. siempre estos lugares siguen siendo tierras de misión, preocupante para nosotros a la fecha es la cuestión de las vocaciones, ciertamente ha habido, cada obispo siempre va a hablar de que el seminario, su preocupación, la formación o las vocaciones, sin embargo a la fecha tenemos pocos sacerdotes autóctonos, ya se van a ordenar otros, pero no hablamos más que de unos 4 o 5 y pues gracias a Dios, el Señor nos ha bendecido con muchas vocaciones, como un servidor pues hemos llegado de otros lugares, pero pues siempre ha habido como esa apertura, esa disposición para que, pues las personas que tienen esa inquietud de venir a servir y de estar en la comunidad pues son una gran riqueza para nosotros. Monseñor Hermenegildo Ramírez Sánchez ejerció su ministerio episcopal como primer obispo de la Prelatura de Huautla de 1973 al 2005, impulsando en ella la integración de los grandes valores indígenas a los tesoros espirituales de la fe cristiana. El Papa Benedicto XVI nombró a Monseñor Héctor Luis Morales Sánchez como segundo obispo de la Prelatura de Huautla, siendo consagrado el 17 de enero de 2006. Monseñor Héctor Luis Morales Sánchez ejerció durante 5 años su ministerio episcopal en estas tierras y el 30 de enero de 2012, Monseñor José Armando Álvarez Cano fue consagrado como tercer obispo de la Prelatura de Huautla. Desde un principio, don Hermenegildo, con esa apertura para poder comprender todo ese sentido religioso y el significado y con mucho respeto sus ritos, tuve oportunidad también de compartir los 5 años que estuvo don Héctor Luis Morales Sánchez y también no habría ninguna actitud así de reprobar, de condenar. Ahora con don José Armando, de igual manera, ¿no? Esa actitud de acercamiento, de respeto y esto mismo nos lleva a ir comprendiendo y al menos pues quedarnos así, en ese silencio contemplativo y no con esa actitud de enjuiciar o ponerse así como juez, ¿no? Bueno, esto está en la liturgia o no. El territorio que abarca la Prelatura de Huautla es de aproximadamente 1.175 kilómetros cuadrados y comprende 19 municipios, siendo todos del estado de Oaxaca. Se ubica en la región llamada Sierra Mazateca, en el extremo norte del estado y colinda con los estados de Puebla y Veracruz. Pues aquí, en esta altura que estamos, es de 1.800 sobre el nivel del mar. Entonces todo es montaña, todo es montaña y muchas veredas, hay zona baja, zona alta y pues en esta tierra, pues yo digo que es milagro de Dios porque desde que yo me acuerdo, pues nuestra gente que han estado aquí, pues han luchado la vida, ¿no? Pues lo poquito que siembra, que es el maíz, los frijoles, pues son los que ellos van como administrando para que le alcance. Anteriormente, pues no había lo que le llamamos Prospera, Procampo, no había. Pues ahora, pues podemos decir, pues ahorita como que ya hay más ayuda del gobierno. Pero a esto también como que no viene a favorecer, porque muchos de los hermanos pues nada más se conforman del que recibe y ya no quieren trabajar. La mayoría de la población económicamente activa trabaja como campesinos. En porcentaje menor lo hace en parcelas de su propiedad y la mayoría se contrata como peón o mozo. Los salarios son variados y muy bajos. En muchos lugares, el trabajo del campo es casi exclusivamente manual. La producción agrícola es mínima y de autoconsumo, excepto el café, principal producto de la región que se comercializa y representa una significativa fuente de ingreso. El aumento de la población, la baja producción agrícola y el desplome del precio del café ha provocado que casi el 50% de la población emigre en búsqueda de trabajo a las ciudades de Córdoba, Tuxtepec, Tehuacán, Puebla, Ciudad de México y actualmente a los Estados Unidos. Pero por el otro lado está la otra situación, toda la riqueza que hay en el campo de la fe. O sea, sí, gente muy pobre, pero creyente, religiosa y humana sobre todo. Yo siempre he compartido esta experiencia de esa riqueza humana que nos hace encontrar el sentido verdadero de la vida. Y aquí, pues todo es así, corazón a corazón. No hay modo de caer en el retórica, discurso, ¿no? Aquí la gente va hasta una mirada y ya siente en qué tono vas. Y en ese sentido ha sido de mucha riqueza para mí. La fiesta comunitaria es un elemento fundamental en el caminar del pueblo, pues le devuelve el sentido de la lucha, la fe y la esperanza en un futuro mejor. Ahí adquieren sentido los ritos autóctonos y la organización con mayordomos. A la fecha, aún aquí en la catedral tenemos la experiencia en la misa de siete dominical, le llamamos misa autóctona por los que participan, pues vienen de todas las comunidades en torno aquí a la ciudad. Se considera mucho los cantos en mazateco, los ritos propios que a la fecha oficial es así, como digamos, muy bien integrados y comprendidos. Sería el rito de purificación que corresponde al acto penitencial. Posteriormente pasamos ya a lo que sería el gloria, que ahí se integra lo que es el rito del ofrecimiento de cera, ¿no? Y se prende la luz y el gloria. Y últimamente se ha recuperado otro rito que ya se hacía en el momento de la ofrenda, que es la ofrenda del copal. Entonces son como ritos ya integrados así en su, digamos, naturalidad, podríamos decir, y que la comunidad de igual manera, ¿no? Lo ha aceptado y se sienten aceptados ellos mismos. La Prelatura de Huautla trabaja pastoralmente para fortalecer el proceso de inculturación del Evangelio, para apreciar y rescatar los valores de sus culturas y así ser para las comunidades fuente de vida cristiana. Gracias a Dios, pues Monseñor José Armando ha impulsado mucho. Sobre todo estos años que ha estado, se renovó el plan pastoral de la Prelatura. Gracias a Dios y se está trabajando ya se hizo lo que es la formación permanente de los agentes de pastoral y también se ha trabajado también más también de la inculturación, inculturación y también la promoción humana y luego sobre lo eclesial, la vida social, se ha trabajado, pues gracias a Dios se va llevando a cabo el plan pastoral. Pues ese es el trabajo que está realizando nuestro obispo. Incluso si habláramos como de la situación económica del clero aquí de esta Prelatura, pues sí es verdaderamente muy, para mí, muy edificante, ¿no? De decir, quien está aquí realmente está porque quiere estar, ¿no? Porque si tuviera otros planes así como de decir, no, pues mi meta es recursos, es así la buena vida, aquí definitivo, ¿no? Aquí los vicarios, pues se va compartiendo según la situación de cada parroquia. Es sustentable, sí, cada parroquia, pero pues apenas digamos vamos al día en las necesidades, pero pues esto nos hace vivir con más alegría el servicio a la comunidad. Sigamos orando por la Iglesia Misionera para que continúe con su tarea evangelizadora en todo el mundo. Creo que ya hasta el nombre del programa Abriendo Horizontes, pues nos enriquece el poder compartir nuestra fe, nuestra experiencia de Dios, nuestros trabajos misioneros. Un saludo para todos y pues que esto nos enriquezca y nos confirme en esa misión, en esa respuesta al Señor, en esa vivencia de nuestra fe. OMPE México